Música Estamos presentando esta obra que se llama Casi una mujer perfecta Estrenaremos el 7 de mayo en la teatrería en la calle de Tabasco en la colonia Roma Vamos a estar solamente los sábados de mayo ¿Me quieres contar un poco? Si, los sábados de mayo a las 6 y a las 8 de la noche Van a haber dos funciones, así que tienen opciones de horario para ir a acompañarnos Y bueno, esta obra, justo ahorita que el tema de las mujeres se ha vuelto un tema dominante No solo aquí en el país, por las circunstancias que han pasado Sino a nivel mundial, la figura femenina está tomando un papel muy relevante Pues habla también de todas las vicisitudes que tiene que pasar una mujer Para vivir justo en este momento en el mundo Como profesionista, como madre, como esposa, como hija Todas las cosas que tiene que vivir en esta época una mujer Lo interesante de esta puesta en escena es que es una puesta en escena muy divertida De verdad, la van a disfrutar muchísimo Yo los invito a que vayan a disfrutar y a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos Van a ver que se la van a pasar de maravilla Entiendo que es una psicóloga y su paciente Sí, es una sesión de análisis bastante peculiar Ya no se las queremos spoilear, pero es una dinámica diferente que tienen la psicoanalista y la paciente Y pues se desarrolla en esta relación paciente-analista Pues toda una serie de cosas que traen guardadas las dos, no solamente la paciente Y pues se da una serie de situaciones cómicas El público la verdad es que se la pasa increíble Son risas y carcajadas Toda la función Es una obra muy divertida Pues para reírnos un poco de todas estas dificultades que nos toca vivir en la vida Creo que hay varias formas de abordar las dificultades de las mujeres en la actualidad Una hubiera sido obviamente el drama Porque pues sí, tiene su mucho drama y sus dificultades profundas Pero en esta ocasión decidimos abordarlo desde la comedia Riendonos de nuestras propias tragedias, de nuestras propias dificultades y nuestros propios dramas Y la verdad es que es muy terapéutico reírse O sea, te ves ahí reflejado y te mueres de la risa Pero también te estás riendo de ti mismo Y sales como más aliviado De ay, me pude reír un poco de mi tragedia Ok, ahora la puedo ver con un poquito más de relajación Y a lo mejor encontrar una solución más práctica Y menos azotada A mi propia situación de vida Es una obra que escribieron ustedes ¿Cómo fue que llegó este texto a sus manos? Bueno, nace de un deseo profundo de hablar de determinados temas Y fue Alonso Barrera quien nos hizo el favor de escribirla Un excelente dramaturgo y director de esta puesta en escena Que conjuntó, o sea, un día le dijimos Mira, de esto queremos hablar Y él dijo, va Y lo estuvo elaborando Nos presentaba avances Y nosotros, no, sí, nos encanta Venga Y finalmente quedó este hermoso trabajo Que ustedes van a poder disfrutar Como ya lo dije, en la teatrería Pero además de un agudo ingenio Porque la verdad es que Alonso tiene un ingenio muy agudo Además muy ácido Que nos hace reír de nosotros mismos De una manera muy inteligente Y es para todo el público Hablábamos un poco, sí, para las mujeres Para los hombres Que además tenemos que defender esta femineidad Y también convertirnos en feministas Para defender a las mujeres Mira, la obra sobre todo está dirigida a adolescentes y adultos Porque pues se tocan temas Pues de sexualidad De, no sé, de lenguaje ¿Cómo se dice? En groserías, etcétera Y pues sobre todo el tema Pues para niños no realmente no es relevante Ni divertido, ¿no? Pero sí, como bien dices Es para hombres y mujeres Nos han tocado varios grupos De amigas y amigos Matrimonios Incluso personas mayores Que van a ver la obra Y que se divierten un montón, ¿no? Porque son cosas que como decíamos Son temas femeninos Pero la verdad es que Las dificultades, las exigencias Pues tanto hombres como mujeres Nos las enfrentamos a lo largo de la vida Entonces pues es una comedia Y quizá para mujeres, ¿no? A lo mejor se disfruta mucho en grupos de amigas Nos tocaron varios grupos de amigas Que después las veíamos allá afuera Que se quedaban a cenar Y la verdad sí Es una obra divertida Para ir con tu grupo de amigas Morirte de la risa Quedarte echando chisme Reflexionando el final de la función Pero también para hombres También para hombres Al tener, pues bueno Este confrontamiento con la realidad ¿No? Si el teatro nos permite Pues eso A lo mejor a veces reflexionar A veces solamente un escape ¿No? Para entender la realidad De una manera distinta Específicamente esta obra Adquiere una nueva lectura Adquiere una nueva significancia Yo creo que sí Yo creo que es una obra Que si bien trata temas difíciles Y dolorosos quizá en algún momento También nos ofrece una salida Nos ofrece una posibilidad De ser más felices De estar más tranquilos De estar más relajados Y de alguna manera Nosotras vivimos el drama En escena Para que el público Que nos va a ver Pueda estar un poco más tranquilo Y un poco más relajado Después de la función ¿No? La obra habla mucho de Pues ser felices Con lo que tenemos Disfrutar lo que sí tenemos En vez de estar Todo el tiempo Deseando alcanzar Un objetivo mayúsculo Ser hiper exitosos Hiper millonarios Hiper perfectas En todo Pues quizá disfrutar Y observar el día a día Las pequeñas cosas Los momentos que se van De un segundo a otro Quizá eso te ofrece Una posibilidad De ser más feliz Y eso es la propuesta Que hace esta obra ¿Y se estarán presentando El qué días Y dónde Si nos pueden compartir Todos los sábados de mayo En la teatrería Que pueden encontrar La página en Instagram Así la teatrería Y las funciones Son a las 6 y 8 pm De todos estos sábados O sea en realidad Son cuatro sábados A partir del 7 de mayo ¿Y podría prolongarse La temporada O es un tiempo Digamos ya establecido? Por lo pronto Es un tiempo establecido Ojalá que las funciones Estén llenísimas Que sea un exitazo Y que podamos seguir En algún otro momento En este teatro O en algún otro Domenicación Pues a no perdernos Entonces Casi una mujer perfecta Muchas gracias 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 a ti Los invitamos De verdad Se la van a pasar Increíble Gracias Gracias a ti 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 Gracias a ti